Música Es como mi familia, yo estoy aquí todo el día Yo salgo de mi casa a las 4 de la mañana y llego a las 9 de la noche Y esta es mi casa, me va a hacer mucha falta irme de acá Toda la gente, yo los veo como si fueran mi familia, son los mismos clientes Porque me da lujo de decir que todo, todo, desde que yo llegué acá me acompañan Pues casi siempre son la misma clientela los que vienen aquí a desayunar y almorzar Música Cuando yo llegué aquí a Naranjal tenía toda mi familia pequeña Son 7 hijos, en ese momento son 7 hijos y 10 nietos Y me viudé hace 20, digo 18 años, cumplió, o sea el esfuerzo cumplió 18 años en noviembre de haber muerto Y eso hace que estoy luchando sola con mis hijos aquí en Naranjal Yo es como familia, porque como trabajo es con mi familia, con mis hijos más que todo Desayuno aquí le vale 3 mil pesos, un almuerzo igual Y la gente pues viene, pues yo digo que por eso es la competencia por el precio Porque la comida nunca queda nada Esos 3 kilos de frijoles en esa olla grande y llenita Ya acabé, yo termino siempre los almuerzos a las 2 de la tarde Y ya vendiendo gaseosa porque no vendo trajo, no me han gustado nunca lidiar con borracho Me da mucha tristeza irme de acá Pues que creo que cuando se osa Pues yo sé que no es cuando todo mundo salga, sino al menos los kioscos Porque, o al menos esta parte que es la que ellos necesitan para poder construir Porque ya llegan que las bolquetas, que los bulldozes, y entonces ya no es lo mismo uno cocinando Y la gente tirándole polvo a uno encima, pues de todas formas uno tiene que irse Pero sí me gustaría que fuera la última que me vaya de acá De los kioscos, somos 6 kioscos, ya se fueron 2 Y esta semana creo que salen otros 2 El traslado es para el caracol Y allá pues tiene también unas buenas garantías Porque dan una plata Y para uno sostenerse mientras se recoge otra vez la clientela Porque no es fácil uno No, no, miedo no, porque yo sé que uno es bendecido todos los días por el Señor Y el Señor lo bendice a uno donde esté La bendición está aquí o donde esté Y si uno trabaja honestamente La bendición la tiene uno donde esté Si no, la tristeza es Por lo que uno considera este lugar como si fuera la casa de uno Es por eso Es por eso Gracias por ver el video ¡Adiós!